No, son chinos, no, son chinos, son chinos chicos, o sea, son chinos Para mí, esto es para mí, para mí, todos los chinos saben cufú Y si son chinos, ¿tienes que saber? No, ¿tienes que los chorros traen a todas partes del súper chinos? ¿En qué quiere la venta? Salta de la caja así, es un mortal patrón, es un chiquichaca con el torcedo ahí Te deja pelotudo tirado ahí No, hay que tener cuidado, no, ¿la china? ¿La china? Toda modosita sentada en la caja de toda etérea Una ninja, la china Una ninja Hacé la prueba, entré en el supermercado Vení, caminá, entré al supermercado, saldá ¡Hala! Pasá Caminá, mirá las arvejas Date vuelta otra vez ¡No toma la china! ¡¿A dónde quiero estar? ¿Cómo puedes quitar rápido? Mira para el túnel, ¿no estás? Mira para el techo ¿Está el techo, sí? ¡No, no! Entrá para el supermercado ¡Hala! Pasá Llegás hasta la mitad de la góndola y de la mitad de la góndola gritá ¡Fui hambre, por favor! Llegás al fondo, ya está en fin va por arriba de las bóndolas como por caña de bambú no tiene una lata, nada no, hay que tener cuidado no, no y el chino ese viejo que está sentado en la puerta con los jota con media peor, es el peor que todo porque ese es chino y es viejo es el sensei ese te toca tres puntos del pecho te revienta el corazón